En este video se pondrán a prueba los asistentes de Google, Siri y Cortana. Las pruebas consistirán en reconocimiento de voz y abrir aplicaciones. En primer lugar tenemos a Siri con reconocimiento de voz. Para reconocimiento de voz se le harán tres preguntas. Contar un chiste, que del clima y se le preguntará sobre Google y sobre Cortana. ¿Cuál es el colmo de un espejo? No tener buenos reflejos. Cuenta otro chiste. ¿Qué le dice un 2 a un 0? Veinte conmigo. ¿Quién es Cortana? Esto es lo que encontré. ¿Quién es el asistente de Google? Solo intento hacer mi trabajo. Dime si te puedo ayudar con algo más. ¿Quién es Alexa? Esto es lo que encontré. ¿Cómo estará el clima hoy? Ahora mismo está despejado y la temperatura es de 16 grados. Siri ha superado la prueba para reconocimiento de voz. Ahora a continuación veremos al asistente de Google. Ok Google. Cuenta un chiste. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Científicos. Ok Google. Cuenta otro chiste. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. Un preso va y le pregunta a otro. Oye, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque no me dejan salir. Ok Google. ¿Quién es Siri? Siri es la asistente inteligente de Apple. Es muy ingeniosa. Ok Google. ¿Quién es Cortana? Según Wikipedia, Cortana es un asistente virtual creado por Microsoft para Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Altavoz Inteligente InVogue, Microsoft Band, Xbox One, Windows Mixed Reality y Amazon Alexa. Ok Google. ¿Cómo estará el clima hoy? El pronóstico hoy en Ciudad de México es de 15 grados con cielo despejado. En estos momentos la temperatura es de 16 con cielo despejado. El asistente de Google también ha superado la prueba de reconocimiento de voz. Ahora Cortana. Cuenta un chiste. Un joven se acerca a un famoso empresario. Quiero decirle que estoy enamorado de su hija y no es por el dinero. El hombre pregunta. ¿Y de cuál de las cuatro? Ah, pues de cualquiera. Cuenta un chiste. ¿Qué le dijo el 1 al 10? Para ser como yo, tienes que ser sincero. ¿Cómo será el clima hoy? El pronóstico del tiempo anuncia cielo soleado, con máximas de 27 grados y mínimas de 7 grados. ¿Quién es Siri? Sé quién es, pero no la conozco en persona. Tal vez porque no somos personas. ¿Quién es el asistente de Google? Encontré información que te puede ser útil. ¿Quién es Alexa? Encontré información que te puede ser útil. Cortana también ha superado la prueba de reconocimiento de voz. Ahora se probará abrir aplicaciones. Abre iMovie. 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 Si Siri ha superado la prueba, puede abrir aplicaciones A continuación, asistente de Google Ok, Google, abre documentos Google ofrece este resultado Ok, Google, abre documento Ok, Google, abre documentos Esta respuesta es de Google Ok, Google, abre YouTube En ese caso, el asistente de Google No siempre pudo abrir las aplicaciones en la Chromebook No pudo abrir la aplicación de documentos Pero sí pudo abrir la de YouTube A continuación, se probará Cortana para abrir aplicaciones Abre WordPad Encontré información que te puede ser útil Abre Google Chrome Lo siento, no tengo la respuesta para esto Abre Word Lo siento, no tengo la respuesta para esto Cortana tampoco puede abrir aplicaciones Por lo que hasta el momento el mejor asistente es Siri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!